Hola Carla, espero que estés bien. Me comunico con vos desde Chateau Rue, Francia. Te cuento que en un rato me voy al último entrenamiento antes del partido del domingo. Este domingo jugamos el partido por el ascenso. Bueno, espero que se dé porque sería la mejor manera de cerrar la temporada aquí en Francia. Y bueno, un saludo a toda la gente de Luján. Un saludo al equipo de 365 y todos sus seguidores. Y bueno, en especial a mi familia y amigos del club. A toda la gente de Peumallén. Y bueno, un saludo especial para mi hermano del corazón, Agustín Carmona. Fuerza Loco, estamos todos con vos. Dale para adelante. Chau.